Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de como plantar galabazas en Minecraft como un profesional. Proceso explicado. Minecraft es un juego el cual siempre ha sido reconocido por tener una gran cantidad de mecánicas y objetos, los cuales hacen que el juego sea altamente interesante, como para usuarios nuevos como usuarios viejos. Es por ello que se ha establecido como uno de los videojuegos más exitosos de toda la historia. Y es que en esta ocasión, muchísimas personas nos han estado consultando acerca de como plantar galabazas en Minecraft como un profesional. Y si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Minecraft es uno de los videojuegos más jugados a nivel mundial. Y lo cierto es que este tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un videojuego muy interesante. Ya sea para jugar en solitarios, con amigos, etc. Y de hecho en nuestro canal, hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este videojuego. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de... Cómo plantar galabazas en Minecraft como un profesional. Que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo. Para esto simplemente lo primero que debemos hacer es conseguir las semillas de calabazas. Que por lo general, esta la podemos encontrar a lo largo del juego. Simplemente encontramos una calabaza y listo. Aunque también déjame decirte que existe una forma de obtenerla mediante los monstruos. Ya que si matas ya sea un monstruo de nieve o un golem, tiene una cierta probabilidad de que suelte una calabaza. También lo puedes encontrar en aldeas, etc. Pero bien, ¿cómo podemos realizar todo este proceso? Para esto simplemente te vas al videojuego de Minecraft. Y una vez acá dentro del videojuego, déjame decirte que lo único que debes hacer es buscar tu aoyama o tu calabaza. Posteriormente te vas a dirigir a la mesa de crafteo. Y vas a colocar una. Esto para poder sacarle la semilla. Una vez que tengas la semilla de tu calabaza, lo único que debes hacer es loop. Lo único que debes hacer es buscar un lugar para plantar. Recuerda que a este lugar debes colocarle agua. Posteriormente vas a usar el asadón para así crear un espacio donde plantar la semilla. Y por último simplemente vas a colocar las semillas y listo. De esta manera ya estarás plantando calabaza. Lo único que queda hacer es esperar a que crezcan y listo. Que de hecho déjame decirte que puedes acelerar el proceso con polvo de hueso. Así como ves en pantalla. Aunque cabe destacar que por lo general las aoyamas o calabazas crecen a un lado. Por lo que debes darle un espacio para que puedan crecer. Como pudiste ver es bastante sencillo plantar calabazas dentro de Minecraft. Ya que de esta manera vas a poder producir calabazas sin ningún tipo de problema. ¿Y tú? ¿Pudiste plantar calabazas dentro de Minecraft? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.